Dale que puedes cerrar aquí en este cantito ahí donde está César Máscara de gratis Qué feo se ve este mapa así con esta niebla No brega No deja ver bien, por eso nos están matando ¿Lo quieres para ti? Toma Explótalo porque después ellos lo pueden usar a su favor Ya está, lo guardé aquí, mira aquí escondido Compraron logrado Están cerca de Chino Ya Chino murió, está rojo Vente para acá Es bueno que te fuiste César ¿Tú me metes? No, un helicóptero casi... Se mata Vente para El poder choque Se te la detenó ¿Tú me metes? ¿Tú tienes alguien ahí, César? No, un helicóptero casi... se mata Si definitivamente puede crecer en casita Cuidado por ahí que siempre hay un correo de control Cambio totalmente El gas avanza, nueva zona segura no cansada Estas en las carpas, estas en las carpas Ese clúster le hacía falta aquí en las carpas Ahora para ir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En las carpas? ¿Dónde está César exactamente? Si, aquí donde estoy Ok, lo tiré Me voy Tengo cajas de placa muy bien, se las tiré porque estoy yo sin placa Dime, ¿tienes uno ahí? ¿Se sale? No, 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 no tengo nada Sí, guay, lo maté, falta un equipo ya Agrabó lo que se daba aquí ¿Abajo ya? ¿Dónde tú estabas caballo? Ah, me voy aquí, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, no te metas tanto Eli, no te metas tanto Va endemoniado, va con nada No, no, no te metas tanto Entrando, aquí entrando el aire, chino, ve el aire Eres en el techo, acá en la casa verde, el techo Déjalo que quede ahí, déjalo, déjalo, déjalo que haga lo que quede No, yo no, yo no voy a entrar para allá Pensa el gordón Ah, puta Tuve que usar la fara Estaba endemoniado, ¿eh, como dices, César? Hey, mira, ahí va, todavía Todavía estoy endemoniado Todavía hay que variar papi ninguno es mejor que el otro, un día es dominó, un día es el papayom y lo último es el pizajojo, no todos los precios son iguales, acuérdate